Visibilizar los emprendimientos colombo-venezolanos hace parte de una magnífica tarea que se viene realizando por parte de algunos emprendedores y comunicadores sociales venezolanos. Y aquí hoy en Negocios en tu Mundo les vamos a contar qué es Emprecolven. Esta es una organización sin ánimo de lucro que busca visibilizar todos esos emprendimientos y empresarios colombo-venezolanos. Y para hablar de este tema está con nosotros Alfredo Sánchez. Él es el presidente de Emprecolven. Bienvenido Alfredo. Muchas gracias Jessica por la invitación. Un placer compartir contigo y con tu audiencia. Alfredo, vamos a contarle a los televidentes de Negocios en tu Mundo qué es Emprecolven. Emprecolven es una entidad sin ánimo de lucro que desde el 2016 está apoyando lo que es el emprendimiento colombo-venezolano en Medellín. ¿Por qué hablamos del emprendimiento colombo-venezolano? Porque el 50% de los relacionados con Emprecolven son ciudadanos colombianos debido a que son hijos o nietos de colombianos nacidos en Venezuela. Eso le da un carácter binacional a la organización y la idea es que mediante esta figura de ONG agrupemos a esta comunidad emprendedora que viene a dar un valor a la sociedad colombiana. No solo a Medellín, sino a la sociedad colombiana a través de la generación de negocios, del emprendimiento, de la creación de empresas que apoyen el empleo y el pago de impuestos para nuestro nuevo hogar, nuestro nuevo país. Alfredo, ¿cuál es la misión que ustedes tienen en Emprecolven? El objetivo fundamental de Emprecolven es apalancar a los emprendedores en áreas claves. Cuando hablamos de áreas claves, hablamos de lo que es formación, networking, conocimiento del mercado. Hay mucha vocación emprendedora del venezolano. Hay de las estadísticas en Venezuela y también de las estadísticas de la comunidad emprendedora que viene a ser vida en Colombia. Ahora, uno de los regores frecuentes es pensar que los negocios en Venezuela es el mismo entorno que los negocios en Colombia. Y a pesar de que somos países hermanos, que tenemos mucha comunidad cultural, hay diferencias importantes en ambos entornos. Uno de los propósitos de Emprecolven es procurar que haya un aterrizaje suave de los emprendedores, es decir, que tengan las mayores probabilidades de éxito. Evidentemente, en el mundo del emprendimiento nadie puede garantizarle el éxito a otro. Hay un juego probabilístico, hay un mercado y competencia, pero la idea es que los emprendedores que visitan o que se acercan a Emprecolven consigan apalancamiento en estas áreas claves que mencionamos para que sus probabilidades de éxito en este nuevo mercado, en este nuevo entorno, sean las más altas. Alfredo, al inicio hablábamos de la visibilización que hacen a los emprendimientos colombo-venezolanos. ¿Cómo es ese proceso que ustedes vienen desarrollando desde Emprecolven? La visibilización del emprendimiento colombo-venezolano se da con dos estrategias. Una nacional, que es a través de lo que por supuesto es los eventos que desarrollamos aquí en Medellín, que los desarrollamos con talleres, que abordan áreas claves para los negocios, con networking y con jornadas de apoyo además donde empresas e instituciones convergen para dar asistencia y para facilitar o apoyar lo que es el desarrollo de negocios en el entorno de Medellín. Y los internacionales, que es muy interesante porque con las tecnologías de información el mundo se volvió pequeño y que estemos presencialmente aquí no impide que tengamos visibilidad en el exterior. Emprecolven tiene una área de aliados fuera de Colombia, entre ellos está el Venezuelan Business Club de Miami, que es una ONG también que promueve el emprendimiento venezolano en Florida y con ellos hemos desarrollado videoconferencias con temas claves en los cuales se incorporan emprendedores venezolanos que están en Florida, en Miami, y emprendedores venezolanos que están en Colombia y por supuesto por Internet de cualquier parte del mundo. Es una manera de generar esas redes de interacción y apoyo entre la sinergia, entre la diáspora venezolana en el productivo. Y también tenemos con Venezuela conferencias frecuentemente con el movimiento emprendedor venezolano porque una de las opciones de negocios interesantes que hay tanto para emprendedores venezolanos como para emprendedores de cualquier parte del mundo es hacer relaciones productivas con el talento que está en Venezuela, que es un talento muy competitivo en precios y tarifas y que a través de la tecnología de información se puede incorporar en procesos productivos de empresas de cualquier parte del mundo. Así que tenemos las dos vías, el ámbito nacional en Colombia y más específicamente en Medellín y el ámbito internacional con aliados en Venezuela y en Estados Unidos. Alfredo, cuéntanos, ¿cuáles son esos desarrollos que se vienen generando para la ciudad desde Emplecolven? Consciente que uno de los grandes desafíos que confronta la sociedad colombiana y por supuesto Medellín, que es la ciudad en la que hacemos vida, es lo que es toda esta inmigración venezolana que no estaba en los planes de tres o cuatro años, ha sido todo un fenómeno. El aporte de Emplecolven, lo que busca nuestra organización es generar un favorecer el desarrollo económico, el desarrollo económico de la ciudad para la inserción productiva de toda esa comunidad colombo-venezolana que está haciendo vida en la ciudad y que necesita a través de negocios, a través de empresas, dar un aporte en empleo, en dinámica económica, incluso en pago de impuestos, en las finanzas de la ciudad. Entonces, la idea de Emplecolven es que un movimiento que ya existe, evidentemente, hay muchos venezolanos que vienen a emprender y que incluso el emprendimiento es su opción para tener estatus migratorio, para hacerse viables económicamente en esta sociedad, se pueda canalizar, se pueda organizar. Es importante que no sea simplemente espontáneo, tiene que haber organizaciones que permitan ser interlocutores válidos ante las fuerzas vivas de esta sociedad y eso es lo que estamos buscando nosotros. Y además hay un fenómeno interesantísimo. Nosotros estamos haciendo estudios de lo que es la base emprendedora colombo-venezolana, es decir, como lo hemos hablado, colombianos nacidos en Venezuela o venezolanos que están viniendo también a hacer vida en Medellín y hay desarrollos interesantísimos en el área tecnológica. Hay incluso clústeres tecnológicos donde tenemos emprendedores nuestros que están desarrollando o son parte de procesos productivos con empresas americanas, con empresas argentinas, chilenas. También el área de la gastronomía. Mucho emprendimiento en el área gastronómica, no solo en las arepas, que ha sido un boom aquí en Medellín, la arepa venezolana, como en todo el mundo, sino también en distintas áreas gastronómicas. Porque muchos pequeños y medianos empresarios venezolanos tuvieron importante experiencia en restaurantes en Venezuela y se están trayendo todo ese conocimiento de comida italiana, comida francesa y es un aporte que también estamos haciendo concreto. El área de inversión inmobiliaria también hemos detectado muy importante, no solo por venezolanos que evidentemente necesitan tener un sitio donde vivir o unas oficinas y locales donde trabajar, sino inversionistas que también están buscando opciones. Para nadie es un secreto que esta ciudad tiene un boom inmobiliario extraordinario y son como las tres grandes áreas en que hemos detectado actividad del emprendimiento venezolano, colombo-venezolano, en esta ciudad. ¿Qué aportes han hecho los aliados a Empre-Colbén? El modelo de Empre-Colbén se ha basado en lo que hemos llamado la articulación institucional productiva. Porque evidentemente una organización para ampliar sus impactos necesita desarrollar redes de aliados que vayan por sectores, sector académico, ONGs, empresas privadas. Empre-Colbén tiene aliados, como hablamos también de la visibilidad nacional e internacional, Empre-Colbén tiene aliados en Medellín, entre los que destaca la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con quienes hemos desarrollado el programa Crecer es Posible para nuestra comunidad. Con la Alcaldía de Medellín, a través de los CEDESOS, hemos desarrollado también actividades gratuitas de formación en áreas clave, como negocios digitales, proyectos de vida y empresarial, jornadas también en networking. Con Fundación La Salle de Ciencias Naturales de Colombia, una ONG muy importante aquí en Medellín, que tiene sede en Medellín. Lo que ha sido la armonización de esfuerzos para programas de apoyo a los emprendedores, incluso utilizando las instalaciones de Fundación La Salle. También con el sector empresarial, hemos de verdad que estamos muy agradecidos con la receptividad del sector empresarial Paisa, que ha sido muy abierto a nuestros planteamientos. Son varias organizaciones, pero podemos destacar el Sao Paulo Plaza, una organización que, a través de sus políticas de responsabilidad social empresarial, nos ha abierto sus espacios, nos ha dado muchas conexiones con el mundo empresarial, lo cual es fundamental. Vivimos en un mundo de conexiones y donde el capital relacional es clave. Y habrá otras organizaciones que son muchas, muchos programas de beneficios. Nuestra comunidad tiene 10 empresas que están involucradas y nos apoyan. Mencionarlas sería muy largo. Y con el ámbito internacional, a través, ya lo mencionamos, de una ONG en Miami, que es el Venezuelan Business Club, y en Venezuela, con Venezuela Competitiva, una organización que además apoya desde hace 20 años el éxito venezolano. Así que las alianzas han sido fundamentales, han permitido acelerar el crecimiento de la organización y maximizar los impactos dentro de Colombia y fuera de Colombia, partiendo que estamos en un mundo globalizado. Las fronteras desaparecieron, los límites territoriales, así que se pueden lograr alianzas productivas dentro y fuera del país. Alfredo, ¿quiénes son las personas que pueden acceder a Emprecolvein? El primer canal de acceso, evidentemente, son nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram como agroba Emprecolvein. También nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es www.emprecolvein.org. Algo bien importante es que Emprecolvein, aunque en su concepción, busca apoyar al público colombo-venezolano, se da un fenómeno muy interesante que cada vez se está acercando más a Emprecolvein, emprendedores países, porque evidentemente el apoyo de negocios no tiene nacionalidad. Emprendedores paisa e incluso emprendedores expatriados. Hemos tenido franceses, hemos tenido estadounidenses, que significa que este tipo de apalancamiento es útil para personas de cualquier nacionalidad que estén buscando apoyar sus proyectos económicos en Medellín. Bueno, muchas gracias Alfredo por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo, contándonos todas estas expectativas que se vienen visibilizando desde Emprecolvein. Muchas gracias Jessica por esta oportunidad de compartir contigo, con tu audiencia y poder dar a conocer la gestión que viene desarrollando Emprecolvein para apoyar el crecimiento económico de la ciudad y la inserción productiva económica de la comunidad colombo-venezolana. Este es Negocios, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!